El responsable del área de Bayer Polo, sí. Bueno, son unas líneas realmente complejas porque abarcamos desde lo que es la competición a nivel internacional a lo que es la base y promoción, desde pequeños, desde los clubes que están empezando, que tienen la gente ilusionada, hasta lo que aspiran a campeones de Europa, los clubes que es para competiciones europeas. Por lo tanto, es una programación que mira de incluir a todos para tener este equilibrio que nos permita tener una base sólida para conseguir tener los jugadores que nos van a representar a nivel internacional. El Bayer Polo femenino realmente es un proyecto muy motivante porque las chicas lo merecen. Son muy agradecidas a la hora de trabajar y hemos conseguido un proyecto especial para ellas, un trabajo constante durante toda la temporada en el que habrá relación constante del entrenador, visitando con fines de semana, concentraciones en diferentes zonas en que incluirá no solo las jugadoras de la selección, sino a las que vayan destacando en cada zona y con ello conseguir un nivel de entrenamientos en que mejore nuestra liga, nuestra competición a nivel estatal y así conseguir que este nivel nos lleve a aumentar el nivel en el tema internacional. A nivel del Bayer Polo masculino estamos, en el femenino nos falta consolidar este trabajo que estamos realizando, estamos cerca, hace poco en el anterior campeonato de Europa fuimos segundas, hemos estado incluso a un solo gol de llegar de las cuatro primeras en un mundial y nos falta, yo creo que este resultado y consolidar esto con una gran liga. El equipo, el potencial está, estamos consiguiendo que en la selección no solo hayan jugadoras de Barcelona y de Madrid, sino también a la de Zaragoza y estamos consiguiendo que haya bater polo de élito femenino en Sevilla, en Pamplona mismo, en el norte y estamos consolidando esto y una vez tengamos esto, seguro que nos permitirá establecernos en esta élite, que son los cuatro o cinco equipos que aspiran a las medallas habitualmente. Estamos mirando de conseguir que tengan un premio importante. El planado nos está llevando a conseguir que nuestros jugadores prefieren estar aquí con el trabajo continuo, con esta planificación que tenemos de todo el año, con un gran objetivo que es estar en la Olimpiada de Londres, para el año que viene, y esto nos está ayudando mucho. Así todo, aún es cierto que nos falta el profesionalismo que pueden tener, que pueden llegar a pagar los grandes equipos a nivel internacional, en este caso estamos hablando de Italia, pero esto también nos pasa en el masculino. Tenemos a Guillermo Molina que está en Italia, tenemos a Felipe Perrone que se nos escapa, hemos tenido a Manuel Estiarte, pero el trabajo de cada día de nuestros clubes y la ilusión de toda la gente de nuestro bater polo nos permite suplir esto y están a gran nivel sin notarlo en exceso. Seguimos tres sextos puestos y la gran apuesta nuestra fue en Barcelona 2003, que nos quedamos perdiendo por un solo gol con Canadá en las puertas de entrar entre los cuatro primeros del Mundial. Esta fue la lástima, pero pienso que el bater polo femenino, que es cierto, fui el primer seleccionador. Bueno, la verdad es que jugar un Mundial en Barcelona, que es en casa, con todo el público como estuvo y que la gente hablaba y decía, hosti, va a ser como el hockey en la Olimpiada de Barcelona, que dieron el salto, pues vivir aquello, pues yo que he tenido la suerte de conseguir grandes éxitos a nivel de club, con internacionales, ganando una recopa, una supercopa de Europa con el Cataluña y lo que quieras, pero aquello a nivel mío íntimo, como entrenador, fue quizás el máximo. Y la verdad es que esta selección que dejé en el 2003 por primera vez con el planado, realmente pienso que fue un paso hacia lo que estamos haciendo ahora, solo un paso más en que los seleccionadores que han seguido han ido mejorando, tanto Mar San Romá como anterior Joan Jané y ahora Miki, han ido consolidando hacia un futuro que considero que es espléndido que vamos a equilibrar nuestro baterpolo femenino al masculino, entre la élite, con lo que esto significa, con las dificultades que lleva, en la élite del baterpolo mundial. En Barcelona 2003 hicimos un salto, el baterpolo femenino se consolidó como un deporte, ya digamos, no profesional como masculino, pero sí que se concienció de que era necesario este doble entreno, este esfuerzo diario de que si por categoría que tengan las jugadoras, si no son capaces de dar este puntito más que da sin cobrar o cobrando poco, esa profesionalidad, los dos entrenos, la dedicación esta exclusiva prácticamente, que no se conseguiría esto. Esto lo hemos conseguido y este trabajo desde la base con un equipo joven que prácticamente se ha renovado con muchas jugadoras, incluso desde el año pasado, estamos con opciones a estar luchando por las medallas en el europeo y estamos ilusionados en conseguir estar en la Olimpiada. Me ha descuidado Vicenç Terres, un hombre clave, clave porque consigue por primera vez una medalla en un campeonato de Europa y que por situaciones diversas no siguió con esta labor, pero realmente fue un hito que consolidó este trabajo. La verdad es que lo bueno de esto es que con la base de aquel equipo, de base de aquel equipo, hemos seguido mejorando con altos y bajos porque nos falta consolidar este trabajo, nos falta esta liga, pero realmente fue una punta que nos marca el tema de dónde tenemos que llegar y dónde tenemos que superar. Por lo tanto, esta medalla en Málaga de Vicenç Terres es el objetivo superado. Bueno, la verdad es que el proyecto de Baterpolo nos sorprendió en una serie de bajas. Mar San Romà dejó la selección en unas circunstancias de cuesta homenial a la media temporada, sin llegar al europeo. Fue una sustitución acordada con, que tenemos que agradecer al Cunatación Matarol, la cesión de su técnico, de Vicenç Terres. Esto salió bien. Iniciamos un nuevo proyecto con el cambio de presidente en la Federación Española con Fernando Carpena. Hicimos una apuesta muy importante. Vicenç Terres había conseguido un éxito muy importante, pero parece que la apuesta de Joan Janel, un técnico campeón olímpico, era una apuesta que parecía ganadora seguro. Luego, por circunstancias que nadie puede llegar a valorar en profundidad, por diferentes circunstancias, esto no salió como esperábamos ni como esperaba Joan, tuvo la oferta de volver a China y empezamos un proyecto nuevo, pero un proyecto ahora a más largo plazo, con un técnico que se acopla a la filosofía de la dirección técnica, con Rafa Aguilar y unas directrices de trabajar todos de la misma forma, una forma conjunta y no tanto solo el primer equipo femenino con un objetivo inmediato, sino un proyecto a largo plazo, pero en el que no renunciamos a nada. Si podemos quedar campeones de Europa este año, vamos a quedar campeones de Europa. El objetivo es la Olimpiada, pero se trata de conseguir una selección que esté estable entre los grandes equipos a nivel europeo y mundial y conseguir una liga que sea competitiva. Lo acabo de decir, muy fácil, no nos olvidamos de que nosotros somos campeones de Europa y vamos a participar en un campeonato de Europa en que las posibilidades están abiertas. Sabemos que no somos los favoritos, hemos hecho una renovación importante, pero no renunciamos a nada. Nuestro objetivo es estar de las cinco primeras. Segundo objetivo importante, estar en la Olimpiada, clasificatorio para la Olimpiada de Londres. Esto sería un hito, nunca hemos estado en una Olimpiada femenina, son pocas Olimpiadas que lleva jugado el Baterpolo femenino, son pocas plazas, estamos hablando de ocho plazas a nivel mundial y además que hay cinco plazas que ya están por el primero por continente, o sea, más el organizador, o sea, esto es muy caro. Conseguir esto sería un gran éxito. Es un objetivo, no lograrlo no sería ninguna debacle, porque entendemos que nosotros vamos a consolidar este proyecto, por lo tanto, y sin renunciar a nada, entendemos que hay otras prioridades. Pero sí que estamos convencidos de que nosotros tenemos que estar luchando por esta Olimpiada, entre los cinco o seis primeros en el mundial siguiente, estar en el mundial, luchando por las medallas en el siguiente europeo y la otra Olimpiada tenemos que estar dentro por seguro. 2012, sin renunciar a nada, buscamos, creemos, queremos, en la siguiente Olimpiada tenemos que estar. Blanca Gil es una jugadora excepcional, es única, ha conseguido todos los éxitos a nivel de club y le falta a nivel de selección. Yo creo que ahora lo puede conseguir. Empezó en Barcelona conmigo en el 2003, muy joven, y ha ido mejorando, consolidándose y ella, rodeada de un gran equipo y con un equipo técnico que seguro que tiene el nivel que merece nuestra selección, esto va a lograr su objetivo, que es estar en la Olimpiada. No puedo decirlo, no quiero poner presión en el equipo, nuestro objetivo es clasificarnos, estar entre los cinco primeros, pero no renuncio a nada. Yo creo en este equipo, pero seguro. Todo es difícil, lo más difícil creo que es el entrenador, porque es el paso de estar jugando, que puedes hacer algo, estar fuera, que puedes hacer algo, pero no es directo, transmitir, sintonizar, transmitir las órdenes, que llegar al equipo, hay ocasiones con toda la gente, con la diversidad que hay, es muy complicado y hay veces que te cuesta, es difícil. Y aquello que ves la impotencia, sobre todo cuando hace poco has dejado de jugar, que te verías jugando. El directivo, evidentemente, pero en directivo hay una cosa que es clave, es confiar en las personas que tú seleccionas, y en este momento el equipo técnico que tenemos en la Federación Española pienso que es óptimo. Rafa Guidar, que es compartiendo las funciones de seleccionador absoluto masculino con la dirección técnica, y Miki Oka y su equipo con el femenino, es un equipo para confiar con los ojos cerrados. Nuestras dificultades son diferentes. La verdad es que nosotros hemos conseguido, hemos dado un salto cualitativo. Nosotros estamos hablando de que hace, Barcelona 2003, que yo digo hace poco, pero son siete años, en Barcelona 2003 teníamos de pedir piscinas para entrenar, un día entrenamos en un sitio, en otro entrenamos en otro, este año hay una programación, el equipo está concentrado, hace doble sesión, está consiguiendo muchísimo. Tenemos un equipo con el médico siempre, antes era más voluntariado, nos conformábamos, ahora podemos exigir, ¿por qué? Porque la dedicación de las jugadoras lo merece, y porque ellas nos han exigido que les demos esto para llegar a este nivel. Los resultados, desde Barcelona, los europeos, los mundiales, la medalla, con Vicencia Reza en la selección, nos obliga a hacer este, no esfuerzo, sino a nosotros mismos nos exige poder dar estos mínimos que nos pueden llevar a conseguir los resultados. Sin esto no podemos pedir resultados. En los despachos, no, nosotros tenemos nuestras limitaciones, pero son unas limitaciones que pueden venir más por la crisis, por dificultades que tienen los clubes, por diferentes situaciones, pero tenemos un gran valor, que es el de los jugadores y las jugadoras, y los clubes que nos ayudan a solucionarlo todo, y a solucionarlo todo. Por dificultades que hayan, la ilusión, las ganas de conseguir estas cosas, nos dan ánimo nosotros a los dirigentes, y nos ayudan a trabajar cada día con más ilusión. ¿Escluirías de la piscina del deporte? Realmente, realmente es difícil, porque yo que soy una persona que soy muy positiva, y de cualquier cosa tienes que sacar las lecciones. Por lo tanto, incluso el que dices que en un momento dado, este no lo quiero, evidentemente, yo entender un público que insulta, que falta, que tira cosas, esto es inaceptable, pero esto nos sirve de ejemplo para que no se haga. La verdad es que las jugadoras, lo que me piden es sencillamente que esté con ellas, que les responda a todo lo que necesitan. Y pienso que desde la federación estamos dando todo lo que podemos. No lo he dicho ninguna, pero la verdad es que hay momentos que piensas, es duro luchar con esto, porque en nuestro deporte, tú haces las cosas, ahora estoy llevando la responsabilidad de todo el waterpolo, pero llevas muchos años haciendo normativas, estando en la federación, y hay momentos que dices, hostia, ¿cómo esto que tú has pensado para ser un beneficio para todos, hay gente que le da la vuelta y lo aprovecha para un beneficio individual, en vez del colectivo? Esta forma de verlo individual es lo que muchas veces te hace replantear, dices, hostia, ¿para qué trabajar tanto? Pero luego ves a estas chicas, ves a los jugadores, y dices, todo vale la pena.